Te acompañamos en estos tiempos. Disfruta tus vacaciones y ahorra en TV Fuego con nuestra promo vacaciones. Contratado cambiada fibra óptica, navegá con 25 15 megas 100% bonificado por 3 meses. Además, la instalación se encuentra 50% bonificada. Contactanos por nuestras redes sociales y te asesoramos. TV Fuego, siempre en casa, siempre con vos. Promoción válida del 26 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022 o hasta agotar stock de 300 unidades para clientes actuales aderidos al débito automático. Detalle de bonificación 100% de descuento por 3 meses en productos seleccionados que contraten los servicios en combo. Consultar disponibilidad geográfica.